Hola, bienvenidos a Learn Spanish with Hispanic Horizons. La comida es algo que a todos nos gusta. Hoy vamos a hablar de comidas y bebidas. Es un contenido para el nivel A1-A2. Principalmente vamos a estudiar el vocabulario. En el día hay tres comidas principales. El desayuno, por la mañana. La comida, a mediodía. Y la cena, por la tarde o por la noche. También hay otros momentos del día en los que algunas personas toman algún tentempié o snack, como la media mañana y la merienda. Cuando uno tiene necesidad o ganas de comer, se dice que tiene hambre. Cuando uno tiene necesidad o ganas de beber, se dice que tiene sed. Yo en estos momentos no tengo hambre, pero tengo mucha sed y me gustaría tomar agua fría. Me encanta el agua fría. Para mí es lo mejor para saciar la sed. Ahora vamos a hablar de los diferentes alimentos que tomamos. 1. Carbohidratos. Por ejemplo, arroz, pan, con el que podemos hacer un bocadillo, un sándwich o una hamburguesa, por ejemplo. Pasta, patata, harina, con la que hacemos mil cosas, como galletas, pasteles, pan, etc. Las personas celíacas tienen intolerancia al gluten y no pueden tomar muchos de estos alimentos. 2. Productos lácteos. Tenemos muchos como la leche, la mantequilla, el queso, el queso, el yogur, que puede ser natural o de sabores como limón, fresa o coco, por ejemplo. Algunas personas tienen intolerancia a la lactosa y no pueden consumir productos lácteos. 3. Proteínas. Por ejemplo, los huevos, con los que podemos hacer una tortilla, un huevo frito, por ejemplo. 4. Carnes, como carne de ternera, carne de cerdo, cordero o pollo. 5. Embutidos, como jamón serrano o jamón de york. En España tenemos mucho jamón. 6. Pescados, como merluza, salmón, sardina, atún, gambas o calamares. A mí me encanta el pescado. 7. Las personas vegetarianas no suelen tomar ni carne ni pescado. Algunas tampoco toman huevos. 7. Verduras. Tenemos muchas verduras, como por ejemplo la lechuga, el tomate, la zanahoria, la cebolla, el ajo. Las verduras son alimentos muy sanos y con mucha fibra y son deliciosas. 8. Normalmente cocinamos con aceite y podemos condimentar la comida con condimentos como ajo, sal, pimienta o diferentes tipos de salsa, mayonesa, etc. 9. Para postre solemos tomar dulces o fruta. 5. Frutas. Hay muchas, como por ejemplo el plátano, la manzana, o la naranja. Hay frutas diferentes en cada estación del año y también hay frutas diferentes en diferentes países. 6. Dulces. Los dulces llevan mucha azúcar. Algunos dulces comunes son el chocolate, las galletas, el helado, por ejemplo helado de chocolate, helado de fresa o de vainilla. Las tartas, como por ejemplo tarta de manzana, tarta de crema o tarta de chocolate. Las personas diabéticas no pueden consumir mucha azúcar, por eso tienen que limitar o incluso eliminar la ingesta de dulces. 7. Bebidas. Tenemos muchas bebidas. Algunas de las más comunes son el agua, por supuesto, agua con gas o agua sin gas, la leche, el té, las infusiones, como por ejemplo la tila o la manzanilla, el café, que podemos tomar solo con leche o cortado, por ejemplo, la cerveza, que contiene alcohol, el vino, que también contiene alcohol, tenemos vino blanco, vino tinto y vino rosado. El zumo, también llamado jugo, en Latinoamérica. Los zumos son muy buenos y sanos y tenemos algunos como el zumo de tomate, el zumo de naranja, el zumo de frutas, entre otros. Batido, por ejemplo, batido de chocolate, batido de fresa, batido de vainilla y los refrescos. Los refrescos suelen venir en botellas o en latas normalmente. ¿Y cuáles son tus bebidas y comidas favoritas? ¿Hay algún alimento que no comas por algún motivo? Cuéntanos en los comentarios. Esto es todo por hoy, gracias por escucharnos y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.